Lo que tiene que ver con los hechos policiales de las últimas horas, noches, madrugada, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la detención de un militar que aparentemente participó de un asalto. Estamos hablando que se produjo esto en la zona de Guarambaré. Ahí estamos viendo el video, estamos observando justamente dos personas en una moto despojan de las billeteras a los dos playeros, un hombre y una mujer. Hablando de los playeros, obviamente, posteriormente escapan ellos nuevamente a bordo de la motocicleta y la particularidad es que la mujer, la funcionaria, la trabajadora, que ahí observamos justamente que le despojan de la billetera y el celular, ella es la que sigue a los dos delincuentes a bordo, ella de su automóvil, ellos escapan en la motocicleta y posteriormente, mientras que los sigue, da aviso a la Policía Nacional. La persecución se dio desde la zona de Guarambaré hasta la zona ahí cercana a J. Augusto Saldívar y fueron finalmente los efectivos de la comisaría 33 de Posta Ugraro los que detuvieron a estas dos personas. Ahí se percataron que se trataba de Eliseo David Moral, días de 24 años, personal militar con el grado de sargento segundo de infantería y su cómplice Claudio Domingo Roasoto, de 27 años. Se dio la detención de ambos después de una persecución bastante larga, como les decía, desde Guarambaré a J. Augusto Saldívar, se incautaron ahí de más de un millón cien mil guaraníes que habían sido despojados minutos antes nada más en este asalto, también dos armas de fuego que portaban ambos también al momento del asalto y los aparatos celulares de las víctimas. Observamos ahí ya al momento en el que fueron detenidos en este caso. Marcelo, perdón que te interrumpa, pero las chicas subieron, una de ellas subió al vehículo y le siguió. Le siguió en un Toyotas. Hasta cierto punto. Le siguió en el medio. Y ahí la policía intervino. En el medio de la persecución dan aviso a la policía. Al 911. Ahí en el sistema interno de la policía exactamente se da aviso. Los que estaban más cerca ya eran los de la comisaría 33, imagínate. El hecho ocurrió en Guarambaré y son los de la comisaría 33, Posta Viraro, que es en la zona de Capiatá, ahí más o menos ya. Ellos son los que proceden a la detención posteriormente de estas dos personas y ahí se percatan que uno de ellos es militar, activo. Ah, mira. Esa es la particularidad, que la mujer fue la que lo percibió porque fueron asaltados un hombre y una mujer, como estamos observando ahí los planeros. ¿Y quién es el militar ahí? ¿El de casco rojo o el de chaleco...? El de casco rojo, el militar. El militar. ¿El que está manejando? Ahí leemos el que es un poco más espigado, por así decirlo. El Liceo David Moral, Díaz de 24 años. El otro Claudio Domingo, de 27. Ahí está. Quedaron a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, me indican si tenemos lo de la otra detención o tenemos ya... Tenemos... Podemos seguir... Todo ya, bueno. ¿Les parece si seguimos con la detención? Entonces, la otra... ¡Suscríbete al canal!